¡Mira Chugar esta llave! ¡Chugar! ¡Allá esta Chugar! ¡Mirame! ¿Ya lo viste? ¡No, no es Chugar! ¡Ay, que mechuga esta! ¡Ah, che! ¡Y no, Chugar! ¡Allá esta, pues! ¡Allá va pe y llave! ¡Si peyes el mejor ahí! ¡Descantan a la gente ahorita! ¿Qué andas haciendo? ¡Así como vas a tomar la Casey ya me ha retirado! Quiero ver donde esta la Casey. Una gradita aquella. ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Sí, porque aquí no hay miedo a nada! ¡Callao el diablo! Un mango dijo que iba a recoger que andaba flotando. ¡Tiempo! ¡El diablo! ¡Uy! ¡Y es aquí! ¡Es tunco buscando ahí! ¡Vámonos! ¡Buscámonos una nueva plaza para cocinar! ¡Vámonos! 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 ¡A la mexicana! ¡La mexicana mira! ¡Vámonos! ¡Para la mexicana! ¡Se va a ahogar! ¡Amiga! ¡Venga amiga! ¡Venga! Una foca, una foca, una foca, una foca, mira, aprovechamos ahora a dejar las mexicanas, ay si, dejemos las ayeras, entonces mejor le hubiéramos ayudado un empujoncito así, la que estaba ahí abajo, ya no vamos a tener comida rica, no de aquí de la grada, ay no, mejor que venga otra vos, la Wendy, la nueva cocinera, peor, diarrea, solo con cursos van a pasar, a la chicle, a la chicle, la chicle cocina rico, mira chicle, por qué no llegas a la casa de las bichas, por qué no llegas a la casa de las bichas, por qué no llegas a la casa de las bichas y no llegas a cocinar, no, general, a la plaga, imagínate y pensar que ayer ahí anduvimos y mira ahora, chicle, llegas, no me invitas, no es necesario que te invitemos, chicle, porque vos, como uno no tiene, no le escribís, bien, si tenés, 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 ajá, chicle, espérate, voy a este gran, un poquito pesa vos, vaya, cruzate y después yo te cruzo, el teléfono, si es espina, es que mira, yo ando bien liso vos, chicle que te cruce la 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 chicle yo te cruzo vaya, que anduamos ayer y mira como está ahora, pero si no se miran las boladas no se miran las boladas mirad mirad como está saltando vuela vuela y aquí andábamos ayer es que esto está haciendo está feo ah pues si tú vas a saltar vájase mire de camarada cuidado cuidado camila aquí debería estar usted, mire camila como está así como el sol de patada usted vaya a tener un gran estufo como va cree que se tiran ahorita todas ustedes bien qué remolino me tiro y se tiran con flotador con ese jajajaja jajaja 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 ¿Crees que te tiras? Dice, decimos nosotros porque dicen que no se mira tan fuerte el río Dice la chicle que no se mira tan fuerte Le digo yo, probemos, tiremos a uno de los bichos Y dice esta, tiremos a salvavidas Y dice la chicle rápido con un neumático en la cara se va, dice ¿Y vos te vas con un neumático? ¿Qué vas? ¿Y vos te tiras con un neumático? No ¿Y este que tenés? Ah, la panta Si No hombre, vos pero yo he visto videos Donde hay cataratas aquí bien chivos Y van como en kayak Mira al diablo ¡Diablo! 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 Aquí andamos todos aventureando, eh Chivo, el río... El río está rico Está bien mojada el agua Ahí anda pescando ¿Cómo pey? Ya que grabamos con Choco, a ver nosotros pegábamos ahí Ah El año pasado Estaba más grande Un día lunes que no... ¿Era descanso? Hoy también es día lunes Y este... No, pero ese día todos habían ido para sus casas Ajá, yo no estaba Yo me la menté No haber estado... A ver... ¿Vos te fuiste del caminito con yo? El día que le iba a meter la chiquín No, el otro, ¿ah? Esa sí la agarramos cuando venía aquí Enfrente Cuando pegó aire ¡Bum! Un solo Que miren como saben Ahorita Si sigue así lloviendo Creo que más tarde va a venir una por ahí Una creciente Probable que se acorde más el río Más tarde Si sigue ahí desde arriba Ajá, con lo bien ¿Qué es lo más seguro? Está chivo Vamos a ver si ya la llevó Vamos a ver si ya la llevó Mírenlo Esto está chulada Miren esa tostada Ve con frío Anda Yo por eso estaba abrazando a la Nayeli aquí Porque ahí tienes colchón Miren Ahí sí hay donde calentarse ¿Sabes por qué ahorita me prefieres a mí? Porque mi chavo me dice Y yo así te prefiero Es que si la persona me cae mal Es que si la persona me cae mal Esa palabra gordita ¿Por qué? Porque tiene más como... Más colchón Más grasa Más calientito No, no le da rápido frío Ajá Y la se quita así rápido Ahí está el que la chiquín despreció Billiman va Está esperando Billiman ¡Lablo! Ay, mi Dios Miren, miren, miren Yo a la chiquina prefiero Porque ya está dos almohadas Tiene uno Jajajajaja Más otra es el preferido ¿Quien va a dar un abrazo? A ver cómo doy uno aquí A ver la chiquín ¡Mama! Pero igual diablo El diablo no está Ya vas a ver ¿Ya nos esmerdió? ¿Ya nos esmerdió? Sin modo le llevó la... ¿Ya? Por allá Dos almahadotas ¡Grandes, grandes! Y hasta con un abrazo ahí Véngan un abrazo me está pidiendo un abrazo a la cara estaba preocupada pero no sé por qué me lo dice cuando sale uno de los primeros que hacen es el golpeado y la cataleya no te das cuenta cuando salía solo Dios sabe lo que ha hecho porque no se quita pero no se quita mentirosa entonces le hemos dicho que esa cosa no va con ella esa cosa para bichas no digámoslo así digámoslo así pero vos no es loco eso no va con la personalidad de ella no va con tu personalidad y tampoco con tu cara ahorita me la he puesto de calzón ahorita me la he puesto de calzón aquel que le lleva con las chichas aquí ese me la he puesto ahora yo creo que allá venía con almohaditas y mira la panza pero aún no me la pongo porque mira la panza cuando andábamos allá en la abeja sí, 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 que ahí en los comentarios sí se hartaron a Paypal pero cuando, ¿cuándo? sí, por qué anda aquí Paypal antes que te miraban como la... ¡ay, Casey! a mí me dicen eran... Alá, andan las talleres que el paterno anda cuenteando las tijeras. ¡Ay! Yo tengo a ella que quiera que la cuente. ¡A mí me dicen que hay!